La Paz La Paz La Paz Santa Roja de Lima Patrona de la Policía Nacional del Perú Hoy en tu día La institución policial Que rinde los honores correspondientes Estado Mayor Al Capazo ¡Marche! Santa Rosa de Lima Protege a la Policía Nacional de la Patrona En estos momentos Invitamos al Señor General Señor Agustamante Señor del Ejército Que harán la ofrenda forada En Honora Santa Rosa de Lima Y el trabajo que hace día a día La Policía Nacional ¡E que viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva Jesús! ¡Viva la Policía Nacional!